43 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales, le hablábamos antes de la tanda, de bueno, de cómo serán los desafíos que tendrá a nivel internacional nuestro país. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, habló de la política exterior y también a ser formalmente dio a conocer al próximo canciller, a Ernesto Talvi, vamos a hablar de este escenario y de dónde se encuentra parado Uruguay con el analista internacional, Nicolás Albertoni, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Buen día. Antes que nada, ¿cuál fue la primera impresión a nivel internacional del presidente electo de Luis Lacalle Pou? Yo creo que buena, ¿no? Al final del día, después de 15 años de gobierno de un partido, que haya una transición, de todo punto de vista es buena, ¿no? La alternancia, la democracia también es parte a veces de esos procesos de alternancia. Bueno, desde un punto de vista más regional, si se quiere, yo creo que es una señal clara de que van a haber cambios importantes, por lo menos en un tema de la política exterior concretamente, que es el tema Venezuela, el cual podemos profundizar después, pero que seguramente habrá cambios importantes. Veremos qué tan lejos se va en el cambio y en la visión. Pero Uruguay, guste o no, a nivel internacional, haya sido la intención del gobierno o no, al sistema internacional, hoy Uruguay quedó muy anclado hacia el gobierno de Maduro, hacia una defensa, algunos pueden decir, algunos hayan ya un pragmatismo, pero claramente en el silencio a veces hay una defensa también a un gobierno como el de Maduro. Entonces, concretamente en eso, yo creo que se ve un antesal, un cambio importante de ese punto de vista. Bueno, de hecho, ya Takay Sopo dijo que se va a apartar del mecanismo. Sí, después ahora está ese análisis que se está mirando, decir, bueno, lo de apartarse sin duda es un escenario, que es un paso, después está de quedarse en el medio, decir ni de un lugar ni de otro, que yo creo que quizá va a ser la visión del próximo gobierno. Y después está la otra, ¿no? Decir de ponerse al lado de enfrente. Si se quiere que uno ve el grupo de Lima y demás, que están como en esos tres escenarios. O sea, hay un escenario intermedio que creo que era el que pretendía quizá este gobierno a veces quedar, pero claramente a todas luces se acercaba a la otra. Lo que pasa es que en el fondo, alguno de los tres escenarios logra solucionar la situación de Venezuela. Digo, si nos ponemos en el escenario en que todos están en contra el gobierno Maduro y la presión internacional es muy fuerte, ¿eso hace que Maduro dé un paso al costado? Ahora, los caminos intermedios de la negociación, de los países que deciden optar por la tercera vía, Uruguay fue uno de ellos, o las negociaciones ahora que llevó adelante Noruega, ¿qué pasó? Y uno pasó nada. Y quienes están alineados con el gobierno de Maduro tampoco colaboran para solucionar los problemas de grandes violaciones de los derechos humanos que está haciendo esta dictadura. Entonces, las tres estrategias internacionales que están sobre la mesa, ¿alguna ha funcionado o podría funcionar? Sí, Juancho, hay un tema, está en la solución del problema que claramente parece que está cada vez más distante. Venezuela ha perdido la confianza en el sistema, porque no es solamente el tema de votación, sino en el sistema, y eso es muy preocupante. Pero después hay que verlo desde nuestro lado también, con nuestros intereses internacionales, y es cómo quedamos parados con el diario del lunes. Supongamos que todo sigue igual, Venezuela va a ser igual, pero es cómo quedó Uruguay bajo un principio que es importante, que es la responsabilidad de proteger. Es decir, cuando uno tiene enfrente violaciones a los derechos humanos claras, no está en empezar los cálculos solamente de qué va a claramente solucionar un problema que es realmente complejo, sino también cuál va a ser nuestra posición desde un punto de vista histórico también. ¿Estamos o no en contra? Y ese pragmatismo, cuando la situación es tan clara, nos lleva claramente a quedar a favor. Sobre el área de las soluciones, no es un tema únicamente que de Uruguay esté en ese cálculo, sino también cómo el sistema internacional y concretamente Maduro y la oposición puedan resolver entre sí ese diálogo. Pero yo creo que hay que frecuentizar también en cómo quedamos parados nosotros desde un punto de vista histórico. Y a todas luces, en estos últimos años, Uruguay ha quedado mucho más cercano al gobierno de Maduro que al lado contrario. Pero por ejemplo, también teníamos un vínculo de terciar en la problemática de Venezuela con la Unión Europea. Es decir, no es lo mismo la presión que hacía Estados Unidos que la estrategia diplomática de la Unión Europea. Es decir, te pone en el escenario, en el contexto internacional, ante los ojos de países importantes. Te pone en lugar distinto también. En la Unión Europea te pueden mirar de una manera. Sin duda, ¿no? En China te pueden mirar de una manera, en Estados Unidos te pueden mirar de otra manera. Más hoy una política exterior que en el mundo tiende netamente a temas políticos. De hecho, la guerra comercial es política con consecuencias económicas, ¿no? Pero sin duda, el rol que ha tomado Uruguay, de nuevo, quizá queriendo o no queriéndolo, lo ha dejado una posición muy débil en el sistema internacional. Pero no va a apoyar a Guaidó, que además hoy ya no es el mismo Guaidó. Fue la primera llamada que devolvió Luis Nacepo. Bueno, sí, por eso digo que ahora, ya con un tiempo dado de la crisis, ya hay actores claramente posicionados en la crisis de Venezuela, veremos qué va a pasar. Todo sería futurología, ¿no? Es decir, pero en estos tres escenarios, los dos que quedan restantes, sin ser la defensa del gobierno de Maduro, bueno, ¿dónde se va a posicionar el gobierno? Tiendo yo, y no me parece mal, en esta posición de ni un lado ni de otro, pero claramente... ¿Qué te parece, por ejemplo, la posición de Alberto Fernández? Macri había integrado el Grupo de Lima, y Alberto Fernández, en el día de ayer, le dijeron, vamos a continuar en el Grupo de Lima porque vamos a dar la posición de Argentina desde el Grupo de Lima. Sí, son esas batallas que a veces se dice desde adentro, ¿no? Dar la batalla desde adentro. Pero hoy es tan complejo, yo creo que cuando se pretende que los grupos estos sean la solución al problema doméstico, es decir, es muy complejo. Es más bien cómo se posiciona cada país y colabora con algo que al final del día todos queremos, que es el diálogo, ¿no? Eso no hay dudas. Pero decir el tiempo que se le está dando es un respirador a Maduro, que es complejo. Pero concretamente sobre ese país, yo creo que Fernández necesita mostrarse, ¿no? Hacia los dos lados. Y con esto posicionarse una posición obvia hacia afuera. Es una estrategia que está condicionada por la renegociación de la deuda, ¿no? Hay muchas cosas en juego, sin duda. Yo me quedo acá en el Grupo de Lima. Pero... Miren que vengo a hacer las cosas bien, vengo a dialogar. A mostrarme cómo... Exacto, dialogo acá adentro porque también tengo que dialogar con el FMI, porque también tengo que dialogar con los acreedores privados. Sí, de nuevo, esta política exterior que entre lo político y lo económico cada vez más se conecta, ¿no? Bien, te iba a preguntar sobre la inserción internacional que además nos trajiste a tu libro. Uruguay como solución, su inserción internacional cuando lo importante se transforma en urgente, que lo muestro por acá. Acá hablas de varios temas, pero entre otras cosas, varias soluciones o discusiones que se toma Uruguay cuando en realidad deberían ir por otro lado. Sí, yo creo que hoy, peleando la política exterior que está claramente relacionada entre las políticas de desarrollo y una política clave de un país como el nuestro, hay como dos, tres frentes. Un primer frente va a ser de desafíos desde un punto de vista económico comercial y ahí está toda la parte de la inserción comercial puramente dicha, ¿no? Es decir, bueno, dinamizar, hacer más proactivo en la inserción internacional. A veces uno habla con sindicalistas sobre estos temas y pregunta, bueno, ¿cuál es el problema real? Bueno, pasa que uno dice hacia adentro la sigla Tele6 y se complica, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Si quieren llamémosle Acuerdo Bolivariano de Comercio, pero lo que necesita este país es comerciar, ¿no? Es decir, y negociar proactivamente, salir a negociar proactivamente. Ahí aparece lo del Mercosur, si un Mercosur flexible o no, es inevitable que para adaptarnos al mundo vamos a necesitar un Mercosur flexible y ahí yo soy un poco más precavido en decir un Mercosur flexible, pero con una plataforma institucional que no nos deje tan expuestos. Les pongo un ejemplo, si mañana Itamaraty quiere salir a negociar un acuerdo con China, con Estados Unidos, y lo hace mucho más rápido que nosotros, por tiempos de eficiencia, nosotros pasamos dos años debatiendo un acuerdo, quedamos muy desbalanceados en esa flexibilidad del Mercosur. Igual es más flexible hoy con el panorama político que hay que lo que fue hace 6, 7 años cuando estábamos con el tema del TLC con Estados Unidos, que fue el propio Mercosur el que no nos dejó negociar. Sin duda, sin duda. Y se tiende naturalmente hacia una flexibilidad, pero repito, ya que ahora parece tan claro ese camino hacia la flexibilidad, bueno, yo creo que deberíamos también cuidar la plataforma institucional en la que se dé. Y a esto me refiero ver los tiempos, cuándo los países deben avisar si va a negociar con otro o no, porque hay una cosa que se llama más técnica, es si no va a haber mucha triangulación de comercio, es decir, que algo que de alguna forma estaba exportando Uruguay, si Brasil cierra un TLC con otro país, puede salir por Brasil. Entonces, hay que cuidar también las formas, creo ahora, si se va hacia ese camino. Y después, yo creo también... Pero cambiaría algo ahí, porque eso siempre ha sido un problema para Uruguay. Uruguay es un país que hoy en día tiene pocas industrias, si se quiere, para proteger. En cambio, Argentina y Brasil, con mercados internos muy importantes, sí tienen y han tenido una política de protección a sus industrias. Entonces, Uruguay, que es un país que por no tener un mercado interno importante, debe abrirse al mundo y comerciar y generar tratados de comercio para sus exportaciones, hubiera querido avanzar mucho más rápido con tratados de comercio con todos los países del mundo. Pero Brasil y Argentina siempre han sido una tranca para eso. Lo fue ahora, hace poco tiempo, con el TLC. ¿Vos ves que esto cambiaría en el Mercosur? O sea, las voluntades de Brasil, de Argentina, de dejar que cada uno se corte solo, haga un tratado, pueda... Genera como un efecto, yo creo, sinergia entre los países donde uno vea que se mueve a los tiempos de cada país, se verá, ¿no? Pero va a incentivar al resto por lo que estábamos diciendo. Si no hay una triangulación y desviación de comercio que sería compleja, entonces hay una motivación, es como estar compitiendo una carrera en que todos se empiezan a mover, hay una motivación diferente. Yo creo que sí, sin duda, podría cambiar el escenario, pero repito, a veces se habla de flexibilización del Mercosur. Pero la institucionalidad del Mercosur ¿lo permite hoy? Hoy, tal cual está, no, tal cual está no lo permitiría, obviamente, dado como que cada país se corte solo, no, pero las reglas están hechas para revisarlas y replantearlas, ¿no? Entonces hoy, ante un escenario de que al menos dos, tres presidentes, hoy Paraguay, Uruguay, el futuro gobierno y Brasil estarían alineados con esto, bueno, ver si también Argentina lo estaría. Pero repito, esto no va a ser de buenos y malos, es más bien de decir, bueno, claramente como están dadas las condiciones hoy, no se ha avanzado en la agenda internacional, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Y ahí quizá, hasta a veces, analizando más, he dicho en el libro de analizar algunas cosas, puede ser una lógica de dos y dos, ¿no? Es decir que Paraguay y Uruguay tenga una lógica negociadora hacia el mundo y quizá Brasil y Argentina se pueden arreglar entre ellos una demanda a veces más grande, más agresiva. No va a ser la primera vez que se corten solos. Y no lo digo que se corten solos, sino más bien que a veces pensar que los objetivos comerciales de Uruguay o internacionales van a ser los mismos que Brasil, esperemos sentados. Claro, pero acordate cuando la crisis Carioca, el efecto Carioca en el 99, creo que fue, en su momento, se habló de la asimetría de las macroeconomías de los países grandes y entonces ahí, de alguna manera, con Paraguay quedamos en un grupo, en una pareja que estaba siendo contemplada por los dos grandes de al lado. Sí, esto nos quita, yo creo que para dar esos pasos, el gran paso es refortalecer primero las relaciones con nuestro segundo socio nada menos como Brasil, en nuestro top five también está Argentina, es decir, entonces, ver también, refortalecer claramente lo que ya tenemos con estos países claves y yo creo que Brasil va a ser realmente, bueno, ya lo es, pero va a ser realmente la cercanía que tengamos en el próximo año. Brasil viene teniendo ya de hace varios años una línea aperturista al mundo, ¿no? Sin duda. Que no arrancó con este gobierno de Bolsonaro ni con Guedes, arrancó inclusive con Dilma en la última parte. se pone la práctica, ¿no? Porque a veces ese posicionamiento internacional a veces termina siendo más político, económico, comercial aplicado, pero sin duda yo creo que cualquiera cosa que sea relacionada a la flexibilización primero pasa por refortalecer y solidificar lo que ya tenemos con estos dos países y concretamente con Brasil, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la situación social de la región también? Porque tenemos un panorama en Chile muy complicado, es un estado asociado al Mercosur, en Bolivia un estado muy complicado que es asociado y después tienen esos otros países. Sí, en eso hay que ir un poco a la teoría a veces, ¿no? Fíjense que en la ciencia política hay como dos teorías madres de lo que se llama la política comparada que es la modernización y otra es la teoría de la dependencia. Pero la modernización habla de algo porque, dicho en práctico, de que, bueno, cuando los países se avanzan, se progresan de alguna forma, antes se creía que siempre iba a haber como una correlación de progreso con desarrollo político también, mejoraría en las democracias. Por el 70 aparecen algunos autores que dicen, ojo, cuidado, no siempre el desarrollo económico y el progreso se ve en desarrollo político. Es lo que pasa en Chile, por ejemplo. Claramente, y la explicación, la variable intermedia, digamos, es decir, lo que une la razón de que no siempre desarrollo político sea desarrollo económico y viceversa, es que si hay un desarrollo económico, pero no hay políticas redistributivas claras de que el ciudadano lo vea, de que ese crecimiento se está viendo en lo social, viendo en muchas cosas, se generan estos descontentos sociales. Incluso a veces la teoría habla de que el progreso económico puede traer caos social. Bueno, vaya si hoy también vemos este tipo de cosas. Recordemos que estamos hablando de la región más desigual del mundo, más que África. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. En tu caso, ganaste un premio nacional de economía y tenía que ver con una memoria de grado que trabajaba justamente en cómo traer ese proyecto económico de Chile a Uruguay. Sí. Bueno, digo, no era tomar esto como modelos pintados, ¿no? Es decir, a veces se habla mucho, de hecho, te agradezco que lo digas, porque a veces se habla ahora de Chile en tuvo problemas o en pasó lo que pasó dado su apertura internacional, ¿no? Es decir, porque en realidad no siempre apertura es desarrollo. La apertura sin una visión social, sin una visión redistributiva no tiene ningún sentido, porque es algo que nos tenemos que convencer en que entre la apertura van a haber algunos que van a ser ganadores, claramente, otros expuestos a la competencia y algunos que quedan más vulnerables. Bueno, el desafío, que yo creo que a veces Chile no lo ha tenido tan claramente, es cómo ayudar a esos vulnerables a enfrentar a veces situaciones de competencia que no son a veces beneficiosas o no están competitivos para hacerlo. Pero todo este debate no debe reducir la posibilidad de que hablemos de las ganancias generales del comercio. Sobre eso yo no hablo de que es un modelo ni la panacea Chile, sino más bien que el modelo de apertura había sido en base a consenso, lo que faltaba era la otra pata, que nada menos, cómo redistribuir las ganancias del comercio, ¿no? Es otra cosa, nada menor. Ese es un desafío que, por ejemplo, está abordando ahora tanto Europa como Estados Unidos. Es decir, hubo ganadores y hubo perdedores. ¿Quiénes fueron los ganadores? Y bueno, los ganadores fueron los chinos, los indios, claramente ellos fueron los ganadores de la relocalización de las fábricas, de la industria en lugares como Estados Unidos y Europa y después hubo obreros calificados de mediana edad que no encontraron trabajo y fueron los bolsones de votantes para los populismos, ya sea de derecha o de izquierda. A esos todavía no les han dado soluciones y muchas de las soluciones propuestas la gente piensa, bueno, pero no son peor la solución. Por ejemplo, Trump dice, bueno, vamos a instalar, vamos a cerrar Estados Unidos, vamos a ponerle aranceles a la producción en China, ahora a la Argentina, a la Brasil. Bueno, ¿eso no tiene un efecto negativo a lo que se quiere solucionar? Sí, bueno, en las economías más grandes, bueno, Chile, en China, Estados Unidos, las dinámicas son diferentes y ahí sí a veces se puede ver claramente ganadores y perdedores. Tomando ese ejemplo a nuestra realidad, a veces lo que hay que desterrar yo creo que en nuestro país es confundir o tomar como sinónimos competencia con perder, Es decir, perder y competir como sinónimos. A veces se habla de ganadores y perdedores en nuestro contexto. Por nuestra economía, chicas, la apertura del mundo por sí misma siempre es buena porque genera una innovación. Hay, repito, ganadores expuestos y vulnerables. Sobre vulnerables hay que trabajar muy de cerca. Hay sectores que hay que sacarlo de las negociaciones. No puedo mañana poner a competir los textiles en una negociación con China, es decir, los textiles uruguayos con China porque claramente va a ser una competencia desbalanceada. Pero en ese sentido, repito, lo que ha trabajado Estados Unidos es ver cómo compensar, por ejemplo, usted exportador que pasa de exportar 10 a 30 después de un acuerdo comercial. Bueno, quizá por los primeros años en vez de ganar la ganancia total neta que usted tiene de 20, va a tener que dar algo a los que se han visto más vulnerables. Ver cómo buscar mecanismos de compensación en ese sentido. Hacia ahí va el debate. ¿Cuál es el debate que a veces que lamentablemente tuvimos con el TISA? Ni nos embarcamos en ese barco, ni nos embarcamos a negociar. Entonces, yo tampoco digo que el TISA iba a ser la panacea, pero por lo menos en algo, en un sector que vaya si tenemos espalda como el servicio, sorprende la señal que dimos de ni ser parte de las negociaciones. Eso es confirmar que queremos ir hacia el lado contrario donde va el mundo. Por ejemplo, Chile negoció el TPP, después el reformulado cuando sale Estados Unidos, ese acuerdo entre varios países, un acuerdo medio regional. Chile estuvo en la mesa como país pequeño y dijo, bueno, y puso un apéndice, para los países pequeños para acá hay excepciones. ¿Por qué se logró eso? Porque estaba en la mesa. Entonces, lo que a veces sorprende, yo creo, de este gobierno saliente es haber negado ser parte de muchas mesas de negociación. Lo de la Unión Europea, vaya si fue bueno, pero recordemos que viene de 20 y tantos años. Nicolás Alberto, ni muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a actualizar hasta ahora los datos.